Llegó la primavera y con ello también la oportunidad de poder salir a pasear, a compartir con los amigos, los compañeros de trabajo, en familia y sobre todo que este primero de octubre comienza a ejecutarse el nuevo plan Paso a Paso que va a permitir tener mayores aforos, tanto al interior de locales comerciales dedicados a la gastronomía y también en el sector de terraza. Allá hay un nuevo lugar que quisimos conocer y aquí tenemos al emprendedor, una bonita historia, él es de Uruguay, hace un tiempo que vive en Chile, estaba en Santiago y por motivos familiares llegó a San Antonio y como tiene una experiencia bastante extensa en el tema de administración hotelera, gastronómica, dijo encontré un lugar y quiero darle una oportunidad a los sanantoninos que puedan disfrutar y trae todas las ideas que ha acumulado, digamos, en toda su extensa experiencia en trabajos administrativos de lugares turísticos. Puerto Urbán es el nuevo local que está justamente acá en Yoyeo, en el Sauce 504, esquina Avenida Chile y agradezco la oportunidad de conversar con su dueño, Leonardo Silveira. Bienvenido a Canal 2 y a Chile en FM y a San Antonio en general. Vicky, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la visita, como te decía, valoro mucho el tiempo y dar a conocer, como tú decías, un nuevo proyecto, una nueva propuesta que estamos apostando en San Antonio. La gente nos recibió muy, muy bien. Esperamos seguir así, queremos formar un grupo, queremos que la gente siga compartiendo, siga viniendo con su familia, con sus amigos, reuniones de trabajo. Acá estamos con muy buena gastronomía, con buenos tragos, con buena música, siempre con muy buena atención y la disposición de atenderlos y recibirlos a todos. Y hace solo cuatro meses que llegaste a nuestra ciudad. No sé qué tanto conocías de San Antonio, pero tú vienes también de un ámbito laboral bastante turístico. Estuviste en Punta del Este, trabajando con grandes cadenas hoteleras, pero llegas a San Antonio y dices, voy a invertir. ¿No? Tienes un poco el desafío, digamos, el riesgo de justamente saliendo en esta rutina un poco ya más agradable de la pandemia. ¿Vas sobrellevado? Mira, yo creo que sí, más allá de la experiencia que uno pueda llegar a tener en cierta área, siempre existe como el miedo, más en la situación que estamos, de pandemia, de avances, de retrocesos, de un montón de cosas. Pero creo que cuando las cosas se hacen como por convicción, tienen que funcionar. Bueno, esa es mi mirada de la vida y creo que acá tenemos un proyecto que va a funcionar, la gente lo ha recibido bien. Entonces, San Antonio a mí la verdad que me gusta, me gustó la gente, me gusta que es como salir un poco de la locura lo que es Santiago. Que, bueno, como todos sabemos que se vive como bastante acelerado. Acá como que bajamos mucho los niveles, pero también estamos ofreciendo algo de buena calidad. Entonces, eso es lo que me llena, la verdad, de orgullo y agradezco mucho a la gente que trabaja conmigo, que confía, que formamos un buen equipo, que aparte de trabajadores también son amigos. Entonces, creo que eso suena como más rico en la sensación de no ver a la gente solamente como trabajadores, sino como amigos. Así es, lo que se llaman los colaboradores ahora, casi no se utiliza el término de trabajadores, sino colaboradores, porque es un equipo que trabaja contigo hace mucho tiempo. Sí, a veces los términos entre Chile y Uruguay me... Claro, sí, colaboradores, exactamente. Cuéntame, bueno, acá en pleno centro de Yoyeo, ¿hiciste algún diagnóstico, por ejemplo, antes de invertir, de decir, no, me quedo en San Antonio y voy a dar una nueva oportunidad de distracción? Mira, generalmente, o sea, como yo trabajo en esto, generalmente siempre se ve el área en que uno está y las propuestas que ya existen. O sea, la competencia yo la tomo siempre como que es muy buena, mientras más variedad haya, más público abarca. Entonces, yo creo que tengo vecinos que trabajan en gastronomía y todo, y lo veo como competencia, yo lo veo como un desafío. Pero encuentro que nuestra propuesta es diferente en el sentido de que nosotros estamos ofreciendo como, aparte de gastronomía, coctelería y todo, estamos ofreciendo mucho la parte de show en vivo. Tanto como música en vivo. Vino la Mae, que es una chica que canta muy bien, tiene una llegada con el público espectacular. Vino, nos visitó Pauli Jara, que es también de la zona. D.J. Paquito, que prácticamente es de la casa, que también tiene un repertorio muy, muy bueno. Y bueno, los shows de stand-up que se vienen en noviembre, y hay una variedad importante. Así que no es solamente salir a comer y a tomar, sino también a disfrutar un buen show. Perfecto, un lugar exacto para reunirse con las amigas, las familias, enamorados también. Sin duda, no, sin duda. Mira, ustedes ya abrieron el 9 de septiembre, pero ahora yo creo que el lanzamiento es punto con la primavera y sobre todo con los nuevos aforos del Plan Paso a Paso, porque justamente vemos acá 45 personas hasta el 30 de septiembre. Exactamente. Porque el 1 de octubre cambian los aforos, vamos avanzando poco a poco en esta pandemia que todavía existe, pero de alguna manera se ha puesto más amigable, como en alguna oportunidad dijo alguien por ahí. Pero suben a 55 el aforo al interior. Al interior, exactamente. Y también tienen un sector de terraza. Un sector de terraza que es acceso libre, acceso libre por la normativa que tenemos, es que no se requiere el pase de movilidad, cosa que sí se requiere para estar al interior del salón. La gente a veces no lo recibe muy bien cuando uno le pide el pase de movilidad, pero hay que entender que no son leyes impuestas por nosotros, sino que estamos ante una situación bastante compleja y hay que respetar eso, más que nada para no retroceder. Si lo tenemos que ver de ese punto, o sea, no queremos retroceder. El área de la gastronomía lo pasó muy, muy difícil, tuvo un año y medio, casi dos, muy complicado. Entonces siento que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder seguir adelante en esto. Perfecto. Bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias. Bienvenido a San Antonio. Bueno, y una nueva oportunidad también, no solamente a la San Antonio, sino que a Santo Domingo, a Cartagena, a los que nos visitan. Hay un teléfono que es el más 56 9 38 85 09 53, que es para reserva, para que alguien que quiera venir a disfrutar y por el tema de aforo no pueda encontrar un lugar, mejor reservar, ¿cierto? Reservas, consultas en general, de horarios, de precios. También a veces preguntan, no, tenemos intenciones de salir a comer tal cosa y queremos saber cuánto cuesta. Por lo tanto, se nos preguntan por WhatsApp para venir con la idea súper clara. La cámara es suya y también los auditores quieren escucharlo a través de Trena FM para que invite a conocer. Bueno, muchas gracias por el recibimiento en San Antonio. La verdad que muy agradecido con la gente. Y bueno, invitarlos a este nuevo proyecto que se llama Puerto Urban, que somos una familia, que la verdad que estamos trabajando mucho, muchas horas de reformas, de un montón de trabajo, que la verdad que fueron como dos meses bastante complejos. Pero bueno, acá estamos, con el final toque queda y haciéndoles la invitación, que nos visiten, que compartan con nosotros y recibir las críticas, tanto positivas como negativas, para seguir mejorando. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes también por invitarnos. Ahí teníamos a Leonardo Silveira, que mejor despedida que es la que ha hecho él con la invitación a todos ustedes a conocer este nuevo emprendimiento Restovar Puerto Urban, que está justamente en calle El Sauce, 504 esquina Avenida Chica. Adelante ustedes, se los estudios. Gracias. 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 Gracias.